Muchas personas se criaron comiendo estos pequeños peces, que iban a pescar cuando eran niños en el río cerca de sus casas. Eran muy pocos los que tenían la suerte de poderlos tener a la mano. Mientras otras personas deben de pagar el alto precio en los mercados. Y en Semana Santa estos pequeños peces pueden llegar a valer más de 50 quetzales la libra. Atraparlos es muy fácil. Lo difícil al día de hoy es encontrar un río limpio, con abundante agua y sin corrientes tan fuertes. Si logras encontrar un río tan bonito como este, solo debes de conseguir una botella de cristal que tenga esta forma y un elote. En algunos casos ponen masa dentro de la botella como carnada, pero con el que más caen los peces es una tortilla molida. Uno de los secretos para pescar de esta manera es lavar bien la botella con jabón, para que los peces no se vayan. Después de tener todo listo y con la carnada dentro de la botella, era hora de ponerla debajo del agua. Después de unos cuantos minutos regresamos para ver ¿Qué había pasado con la botella? Lamentablemente no se llenó de peces a la primera, pero seguiremos intentando hasta sacar una botella que esté llena de peces. Y así tener un poquito más para toda la familia. Lamentablemente no se llenó de peces. Al pasar una hora ya habíamos conseguido una buena cantidad de peces para hacer un rico almuerzo. Y era momento de lo más difícil que era limpiar una por una a mano. Al ser tan pequeñas es muy fácil sacarle todo lo de adentro. Solo es de ponerle el pulgar en el área del estómago y hacer presión. He oído que en algunos lugares no hacen este proceso de limpiarlas y se las comen así no más como salen del río. Después de haberlos limpiado todos, era hora de freírlos. Y así de fácil tienes una rica comida que la naturaleza te regala. Y por eso debemos de cuidar nuestros bellos ríos, lagunas y lagos para que los alimentos nunca falten. Estos pequeños peces son muy conocidos en Guatemala. Y hay muchas maneras de prepararlos, como secarlas o freírlas. Y en el occidente del país es muy conocido el platillo típico del patín, que se prepara con estos ricos peces.